En el video de hoy vamos a hablar de lo que es la historia de la electrónica que dio sus inicios a través de los diodos y transistores lo cual dio lugar a los primeros circuitos integrados. Además de esto vamos a hablar de algunos eventos tecnológicos más importantes que han sido causa de la ingeniería electrónica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Electrónica. En este canal vamos a hablar de temas sobre la automatización industrial, la programación en PLC y otros microprocesadores, además de otros temas relacionados a la ingeniería electrónica en general. Así que te invito a suscribirte para ver más contenido. Ahora sí, comencemos. Vamos a empezar hablando por los inicios. La historia de la electrónica comenzó desde hace muchos años, comenzando en el año de 1800, donde Alessandro Volta inventó la batería que consistía en 30 discos metálicos apilados, separados cada uno con un paño humedecido en agua salada, obteniendo así la electricidad. Después de esto, en el año de 1904, se inventó el diodo vacío por John Ambrose Fleming. El funcionamiento del diodo vacío está basado en el efecto Edison, que consiste en la emisión termoiónica, que es colocar una lámina dentro de una bombilla para evitar que se oscureciera el vidrio por el filamento de carbono. Esto se produce porque los electrones de los átomos del filamento reciben una gran cantidad de energía en forma de calor, lo que causa que se atraviese el espacio vacío dentro de la bombilla, y por lo tanto los electrones son atraídos por la polaridad positiva de la lámpara. La siguiente invención fue en 1906, donde se inventó el tríodo por Lee D. Forrest. El tríodo es parecido al diodo vacío, pero se le añadió una rejilla de control situada entre el cátodo y la placa del tríodo, esto con el objetivo de modificar la nube electrónica del cátodo, variando así la corriente de la placa, como el que se puede observar del lado derecho. El siguiente invento fue en 1935, donde se descubre la emisión de la luz en sulfuro de zinc por Georges Détraou Lossel. Este descubrimiento causó que Détraou se considerara hoy en día como el inventor de la electroluminiscencia, y por lo tanto, en honor a su predecesor ruso, el francés llamó a este fenómeno luz-lossel, que como se puede observar en la derecha es el sulfuro de zinc, el cual se descubre que puede emitir una luz verdosa. El siguiente descubrimiento fue en el año de 1947, donde se crea el primer transistor por Schottkli, Barden y Brattain. Este fue uno de los principales avances de la tecnología en la ingeniería electrónica, ya que sin la existencia de este primer transistor, no existiría lo que se conoce ahora como electrónica. Este transistor se trataba del primer dispositivo semiconductor bipolar que se utilizaba para la conducción de carga positiva y negativa. Por lo tanto, este dispositivo inició todo y dio paso de cierta manera al nacimiento de lo que tenemos hoy como el diodo láser y el diodo LED, que es el que se utiliza mayormente. El siguiente dato importante fue en el año de 1954, donde ahí se creó el primer transistor de silicio. Este de inmediato se convirtió en el material semiconductor preferido, pues no solo es menos sensible a la temperatura, sino que es uno de los materiales más abundantes en la Tierra, lo que hizo más posible su disponibilidad, ya que de tener un material con gran abundancia, pues era más fácil realizar este tipo de dispositivos. Después, en el año de 1958, se desarrolló el primer circuito integrado en la empresa de Texas Instruments por Jack Kilby. La historia es que un ingeniero electrónico a mediados de 1958 entró a trabajar en Texas Instruments y al no tener derecho de vacaciones, dedicó el verano a tratar de hallar una solución para un problema que veía como los diseños que realizaban necesitaban cada vez más y más componentes, lo cual iba a hacer que fueran muy extensos. Por lo cual, Kilby concluyó que la solución a todos los males pasaba por incluir los componentes de los circuitos en una única pieza de un material semiconductor, ya que de esta manera se minimizarían considerablemente los errores que ocasionaban, además de evidentemente su tamaño. Y como se puede observar en la derecha de la imagen, simplemente se tiene una placa donde se soldaron algunos cables o algunos hilos de cobre, lo cual básicamente es el funcionamiento principal de un transistor, solo que evidentemente ahora se hace con dispositivos de primera calidad, ya que los componentes son muy pequeños. Después, en el año de 1962, llega el primer diodo luminiscente inventado por Nick Hodayak. En este se utilizó galio arsénico y fósforo, que este material emite la luz en la longitud de onda de color rojo. Con este invento se llevó por primera vez la emisión de luz a la zona de longitud de onda visible y este hecho marca el nacimiento de la producción industrial de LED. Del lado derecho podemos ver la imagen del creador y el primer diodo luminiscente, que como se dijo anteriormente, primeramente solo existía en color rojo. Otro descubrimiento fue en el año de 1970, donde se creó el primer transistor con galio arsénico, donde este nuevo transistor operaba hasta velocidades hasta cinco veces mayores que la del silicio, que fue la del transistor que había mencionado anteriormente. El problema fue que por los años de intensos esfuerzos de diseño y mejoras en el proceso de fabricación, eran más barato diseñarlos con silicio. Entonces ahí es donde empezaron a surgir los dos transistores, ya que este de galio arsénico era cinco veces más rápido que el de silicio, pero el de silicio era mucho más barato realizarlo. El siguiente invento fue en el año de 1971, donde el LED ya se produció en nuevos colores. Gracias al desarrollo de nuevos materiales semiconductores, los LEDs se producen en nuevos colores, como son el verde, el naranja y el amarillo, además del rojo que ya existía. Además, el rendimiento y la eficiencia del LED mejoraron. Pero no fue hasta el año de 1993, donde surgió el primer LED azul, lo que causa que se cubra todo el espectro de colores visibles, y por lo tanto también el LED blanco, el cual se comercializa hasta 1995. ya debido a que existían los principales colores RGB para poder tener un LED blanco en todo este sistema. ya por último, ya por último, antes de pasar, en el año de 2006, se produce un LED con eficiencia de 100 lúmenes por voltio. Eso quiere decir que ya tiene una mayor intensidad de luz, pero esto ya, como podemos ver, ya es en años muy actuales, no es muy viejo, es en el 2006. Ahora vamos a pasar a los inventos tecnológicos de la ingeniería electrónica, que estos son inventos que han dado a conocer lo que es la ingeniería electrónica en la actualidad. El primero de ellos es la domótica, donde la domótica consiste principalmente en una automatización del hogar, para que éste sea más tecnológico y que se faciliten ciertos quehaceres del hogar. Para que esto suceda, se deben encontrar varios sensores alrededor del hogar, ya sea de presencia, temperatura, movimiento, o incluso una alarma de obstrucción. Todo esto principalmente procesado por un microcontrolador principal, el cual está conectado en el dispositivo de control, como puede ser un celular o algún otro dispositivo. El siguiente invento fue la impresora 3D, donde la impresora 3D es una máquina capaz de imprimir objetos en tercera dimensión, estos hechos a base de distintos materiales, principalmente plástico. Para que esos objetos puedan ser impresos, primero se tiene que crear un modelo en un programa de CAD, a través de éste se imprime en físico el modelo virtual, y además también existen impresoras 3D capaces de hacer prótesis u objetos metálicos, que fue lo que hizo que este invento fuera grandioso. El siguiente fueron los teléfonos celulares, evidentemente, un celular es un dispositivo capaz de realidad infinidad de tareas, de manera muy sencilla, y desde la palma de tu mano. También se podría decir que es una pequeña computadora portátil, ya que está hecho de componentes electrónicos, y todos estos controladores a través de un chip, que es principalmente lo que define a una computadora, solo que está reducida en un dispositivo mucho más pequeño. El siguiente invento fueron los vehículos eléctricos, que un vehículo eléctrico es un vehículo que funciona a base de energía eléctrica, que es almacenada en baterías que contiene el automóvil, las cuales son capaces de hacer funcionar uno o incluso dos motores, para que el vehículo funcione. Existen vehículos que funcionan con corriente directa, hasta vehículos que funcionan con corriente alterna. Y por último, uno de los inventos más actuales y más impresionantes es la tecnología de la realidad virtual, que la realidad virtual es un mundo hecho a base de computadora y con dispositivos como lentes, puede causar el efecto de estar en otro mundo o en otra realidad. Ya como por último, podemos decir que la electrónica inició desde hace mucho tiempo, y esto sucedió a causa de la experimentación y el intento de resolver problemas que se tenían en ese entonces. Esto evidentemente fue evolucionando hasta lo que ahora conocemos como lo que es la ingeniería electrónica, que es una tecnología muy impresionante. Antes de terminar este video, te invito a que si te gustó el video le des me gusta, para que este video llegue a más personas. También te invito de nuevo a suscribirte y activar la campanita, ya que se subirán dos videos semanalmente, para que no te pierdas de ninguno de ellos. Por último, te dejo de nuevo mis redes sociales para que me sigas. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!